A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. En Mateo capítulo 21, y vamos a leer del versículo 40 hacia el 41, y nos vamos a saltar al versículo 43. Dice así la palabra de Dios. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Verso 43. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Yo he buscado constantemente llevar a los hermanos, a las hermanas, siempre a una reflexión de lo que realmente es la vida cristiana. Siempre lo he dicho, y lo voy a seguir diciendo, que la vida cristiana no es solamente levantar la mano y decir, yo quiero recibir al Señor como mi Señor, como mi Salvador. Yo les he dicho que ser cristiano no es nada más acudir a una iglesia. ¿A cuál iglesia? Pues a cualquier iglesia. Eso no es cristianismo. Ser cristiano no es pertenecer a una organización religiosa, como puede ser la iglesia bautista, o la iglesia metodista, o la iglesia asambleas de Dios, o aún nuestra organización, la iglesia del cuerpo de Cristo, para entrar también nosotros. Eso no es cristianismo, porque solo pertenecemos a una organización que se ha registrado acá en Sacramento, hablando de acá de Estados Unidos, hablando de California. Y es una organización más. Pero yo quisiera invitarles a que descubramos la realidad del cristianismo. Y aquí tenemos algo muy especial que le voy a invitar a que meditemos y leamos ahí en Mateo capítulo 21 versículos 33 en adelante. ¿Ya lo tenemos? Antes de empezar a leer el versículo 33 de Mateo capítulo 21 ¿En su Biblia hay alguna inscripción en letra negra ahí? Oiga, ¿qué dice ahí? Los labradores malvados. Ahí está hablando acerca del pueblo israelita, del pueblo judío. a los cuales de acuerdo a lo que enseña esta porción de la Sagrada Escritura Dios les arrendó su viña o Dios les confió el reino de los cielos o Dios los escogió para tener un trato directo con ellos. y según lo que podemos leer nosotros ¿se acuerda con que empezamos leyendo? Con el verso 40 que dice cuando venga pues el Señor de la viña está haciendo referencia a la segunda venida de Cristo ¿qué hará a aquellos labradores? esto es a los labradores a quienes les arrendó o les rentó la viña que el hombre rico que es Dios verso 41 los mismos judíos le responden y le dicen a los malos destruirá sin misericordia anote aquí y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo ahora aquí es donde usted y yo debemos darnos una idea lo que es cristianismo porque de acuerdo a la sagrada escritura Dios que les había confiado el reino de Dios a los judíos y no lo valoraron cuando vino Cristo y ellos lo rechazaron Dios les recogió su propiedad y Dios nos confió a usted y a mí a los gentiles a los que no somos judíos su viña su negocio su reino pero ahí hay algo que dice la palabra del Señor que les quitará la viña o les quitaría la viña porque esto ya es tiempo pasado y que arrendaría su viña a otra gente y que esa otra gente si iba a producir frutos de la viña y hermanos hermanas les digo una vez más usted va a poder darse cuenta a medida que pasen los días los meses y los años que bien podemos leer algo diferente cada vez y darnos cuenta que aunque pasemos mil años aquí no vamos a decir estamos repitiendo algo porque hay tanto que aprender en la palabra de Dios como hoy estamos aprendiendo algo que yo nunca se lo había predicado póngase a pensar tanto hay que aprender de la palabra de Dios y lo que tenemos hoy es algo muy especial y al tema en esta noche le he titulado se nos ha entregado el reino y no estamos haciendo nada fíjese bien porque aquí claramente si usted se fija dice así en el versículo 41 le dijeron a los malos destruirá sin misericordia anote aquí ahí está hablando de usted y de mí y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo alguien que si produzca a que hombre rico le va a convenir que tenga un negocio y se lo arriende a alguien y ese alguien lo único que haga en lugar de hacer prosperar el negocio lo haga quebrar lo haga fracasar y acá hermanos Dios les confió el reino de los cielos a los judíos Dios trató con el pueblo israelita y esperaba que le dieran fruto y cuando él enviaba profetas por eso dice a unos mataron a otros corrieron y al final cuando viene el mismo hijo de Dios en lugar de valorarlo lo mataron no sé si me está entendiendo por eso dice que es lo que va a hacer con ellos pues a los malos los destruirá y arrendará su viña a otra gente que le produzca fruto que si le haga producir su negocio pero yo les digo hermanos hermanas no estamos produciendo es más no nos damos cuenta a veces que tenemos un negocio que Dios nos encomendó por eso yo siempre les digo cristianismo es algo más de lo que nosotros estamos imaginándonos en estos días sobre todo con el tipo de fe de creencia de evangelio moderno los que estamos ahora en estos días debemos abrir los ojos y pedirle a Dios revelación de lo que realmente nos ha entregado de lo que realmente nos ha confiado el Señor bendito el nombre poderoso del Señor vamos a leer el versículo 43 hablando el Señor Jesús por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él entendemos se recuerda cuando el Señor Jesús llegó para entrar como rey en Jerusalén la gente se burlaba de él no creyeron en él no lo recibieron como deberían de haberlo recibido y el Señor lloró delante de Jerusalén y le dijo Jerusalén si al menos hoy supieras lo que es para tu paz Jerusalén Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste y les dijo el Señor vuestra casa os es quedada desierta a partir de este momento tu casa o mi casa o la casa de Dios ya no tendrá mi presencia ya no estaré de parte de ustedes ya no estaré para ustedes seguiré teniendo misericordia de ustedes pero ya no voy a tratar con ustedes ahora voy a tratar con otros ahora nosotros debemos darnos cuenta en primer lugar que es lo que perdieron los judíos no lo han perdido para siempre porque aquí es donde muchos que tienen la doctrina del reemplazo que creen que ya los judíos perdieron su lugar y que nosotros lo ocupamos para siempre no ha habido un endurecimiento temporal en ellos en su corazón hasta que entre la plenitud de los gentiles que somos usted y yo y luego Dios volverá a tratar con ellos pero el asunto no es que no hizo Dios con ellos o que va a hacer Dios con ellos el asunto es que es lo que Dios está haciendo con nosotros y que estamos haciendo nosotros del reino de Dios eso es lo más importante en estos momentos a mi no me preocupa tanto ni me interesa tanto que es lo que no hicieron los judíos con el reino de Dios o que es lo que Dios no está haciendo con el pueblo judío a mi me interesa en donde estoy yo cual es el plan de Dios que es lo que estoy haciendo yo en este día o de que estoy participando o que es lo que Dios tiene en plan para mi no se si me entiende hermano hermana grábese esto le voy a leer ahora si toda esa porción desde el verso 33 desde donde dice los labradores malvados y no vayamos a tener algún sentimiento negativo hacia los judíos por identificarlos el Señor como los labradores malvados sino más bien busquemos ver que nosotros si seamos los labradores correctos los labradores que hagamos el trabajo que Dios espera de nosotros dice así en el verso 33 oído otra parábola les voy a contar una historia dice el Señor a ver si ustedes pueden captar el significado de ella hubo un hombre padre de familia Dios el cual plantó una viña una viña es un terreno con muchas plantas de uva la acercó de vallado cavó en ella un lagar el lugar donde se pisaban las uvas para que saliera el jugo edificó una torre y luego dice y la arrendó es decir preparó la viña la arregló como debe de ser y la arrendó la arrendó a unos labradores y se fue los dejó ahí trabajando su viña su propiedad su negocio verso 34 y cuando se acercó el tiempo de los frutos piensa en eso hermano piensa en eso hermana que también se acercará el tiempo de los frutos y yo creo que estamos a punto de arreglar cuentas con el dueño de la viña verso 34 y cuando se acercó el tiempo de los frutos envió a sus siervos a los labradores a los que les arrendó la viña a los que les rentó su propiedad para que recibiesen sus frutos verso 35 mira que recepción les dieron a los empleados del dueño más los labradores tomando a los siervos a uno golpearon a otro mataron y a otro apedrearon verso 36 envió de nuevo a otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera verso 37 finalmente les envió a su hijo a Jesús el Cristo diciendo tendrán respeto de mi hijo más los labradores cuando vieron al hijo dijeron entre sí este es el heredero venid matémosle y apoderemos de su heredad y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron al Señor lo mataron fuera de la ciudad verso 40 cuando venga pues el Señor de la viña que hará aquellos labradores esto es lo que les esperaba a los israelitas a quienes Dios les confió su reino le dijeron a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo ahí me detengo ¿sabes dónde estás tú? ¿sabes dónde estás tú hermano? ¿sabes dónde estás tú hermana? ¿sé dónde estoy yo? sí ahí estoy entre aquellos que nos ha arrendado la viña que les recogió a los judíos fíjate bien pero no es asunto de que nosotros hemos creído en Cristo estamos en una iglesia simplemente para asistir a la iglesia cuando podamos cuando querramos a vivir como pensemos como nosotros sintamos y a terminar como sea no hermano no hermana porque no es cualquier cosa lo que se nos confía es el reino de Dios es la obra de Dios es el negocio de Dios y por eso nosotros como arrendatarios de la viña nosotros como aquellos que hemos recibido en arrendamiento la viña nosotros deberíamos de saber lo que tenemos y producir fruto producir fruto dar fruto porque tarde o temprano se nos va a llamar para hacer cuentas vamos a tener que hacer cuentas el arrendador va a tener que hacer cuentas el arrendatario va a tener que venir a hacer cuentas vamos a tener que dar la cara vamos a tener que hacer de frente a la responsabilidad me estás entendiendo hermano me estás entendiendo hermana mira lo que dice aquí la palabra del Señor cuando venga verso 40 cuando venga pues el Señor de la viña que hará aquellos labradores a los que no produjeron fruto al contrario se aprovecharon hicieron daño aquellos a los que enviaba el dueño de la viña le dijeron a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores hoy aquí que le paguen el fruto a su tiempo que si le respondan por su propiedad por su viña por su negocio verso 43 por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros les dice el Señor Jesús a los judíos y será dado a gente que produzca los frutos de Él estamos entendiendo una vez más les digo hermanos quitémonos como latinos de la mente la idea como si hubiéramos cambiado de religión yo le digo hermano hermana si usted cambió de religión está perdido si usted cambió de religión nada más está perdida este no es un cambio de religión este es un trato directamente con el Dios de los cielos recibimos la vida eterna la vida eterna costó otra vida costó la vida de Cristo Jesús el único ser perfecto el único hombre que no había cometido pecado fue entregado por ti por mí y ahora estamos viviendo espiritualmente porque Cristo Jesús murió por nosotros algo tenemos que hacer aquí es donde yo les digo hermanos entiéndanme y trabajemos porque muchas veces hay hermanos como le digo que tienen la idea que son pasajeros de primera clase y que tienen que ir en primera clase como que van pagando un boleto ahí usted no pagó nada yo no pagué nada usted va ahí en ese lugar por pura misericordia de Dios yo voy en este lugar por pura misericordia de Dios usted no merecía nada yo no merecía nada es por gracia de Dios es por misericordia de Dios que estamos aquí bendito el nombre poderoso del Señor no quiero no quiero hablarle fuerte quiero hablarle claro hermano hermana busquemos producir produzcamos aquí entre nosotros que haya fruto del espíritu entre nosotros que realmente se haga una realidad que sea una realidad nuestra vida cristiana yo no le voy a engañar a usted ni le voy a hacer daño a usted si yo no hago lo que a Dios le agrada si yo no hago lo que Dios espera de mí el único dañado soy yo el único que pierde soy yo Dios no va a perder Dios no va a perder por usted Dios no va a perder por mí fíjese bien a mi Dios me llevó a Centroamérica y tiré la semilla por todos lados ahora solamente fui a ver los campos pensando que los campos se habían dañado y que no había fruto y me encontré fruto de cuatro generaciones yo les prediqué a personas que tenían en aquel tiempo 40 y 50 años y algunos ya no están otros están ya muy grandes de edad pero los hijos y los nietos y aún los bisnietos me estaban esperando Dios me dio gracia con esa gente que me estaban esperando y ahí puedo ver yo la mano del Señor ahí puedo ver el fruto de Dios y yo digo hermano hermana si todos tuviéramos ese sentir que sucedería pero yo les digo hermanos grábese esto usted tiene que dar fruto donde esté a mi Dios me llamó a este trabajo y le digo mañana o pasado voy a estar en Centroamérica nuevamente levantando las gavillas recogiendo el fruto y usted va a darse cuenta como una sola persona anda por ahí y se va a sorprender de lo que Dios hace por alguien que crea la palabra de Dios por alguien que se presta en las manos de Dios para hacer algo fíjese bien y le voy a decir lo voy a decir directamente a la cámara hace apenas tres o cuatro semanas Dios me dio una visión ya se las conté me vi de pronto en una colina muy alta yo solo con mi vehículo había llegado a algo solamente me vi ahí ahí comienza la visión y de pronto llega alguien en otro vehículo y se pone al lado mío y me dice aquí es donde vamos a adorar a Dios yo no sabía que decirle porque de algún lugar venía esa noticia y viene alguien más a un lado y otro enfrente y otro más acá y todos diciendo lo mismo aquí vamos a adorar a Dios y nadie podía decir sí o no porque no había quien dijera y se llenó toda esa colina y se llenó otra más una colina es una pequeña altura de tierra larga no es una montaña sino una loma larga y había otras más chicas y otras más chicas y al rato se llenaron todas las colinas pero nosotros estábamos en la más alta y podíamos ver a todos lados como se habían llenado aquello y apareció un hombre de unos 70 75 años yo creo como de unos 75 años se le veía con mucha con mucha experiencia en las cosas de Dios muy serio se le veía muy capaz y llegó y miró aquella multitud pero eran muchísimos vehículos esperando nada más la orden para salir y empezar a adorar a Dios y miró y miró así como con desprecio como con con orgullo miró aquello y vio que venía una tempestad y se empezó a ir y se desapareció y nos quedamos pendientes y aparece otro un poquito más joven de unos 70 años también con mucha experiencia no tanta como el primero pero se le veía bastante capacidad vio lo mismo y vio que la tempestad que venía por ahí con unas nubes negras y rayos y tanta cosa ya estaban casi cerca de con nosotros y tuvo más temor y rápidamente salió por otro camino y se perdió y mira hermano me llamó la atención que apareció un sacerdote católico que se le veía también bastante experiencia y yo me pude dar cuenta que Dios llama a quien Él quiere porque muchas veces nosotros descalificamos a un sacerdote católico y tú que sabes que puede hacer Dios con él o tú que sabes si los que podemos hacer no hacemos nada el asunto es que apareció el asunto es que apareció el sacerdote católico pero cuando llegó ya la tempestad estaba encima de nosotros y tuvo más temor porque ya la tempestad estaba ahí y desapareció también y en eso me bajo yo del vehículo buscando a ver si venía alguien más porque que íbamos a hacer y al bajarme la gente que estaba ahí más cercana empezaron a verme y me llamaron por mi nombre y yo dije y estos como saben como me llamo pero me dijeron hermano Rodríguez pues usted hermano Rodríguez usted sabe como pues usted guíenos usted empiece y me llamó la atención dije si ya no hay nadie pues porque no dicen en mi tierra cuando falta el pan las semitas son buenas cuando falta el pan de buena calidad lo que se hace de las sobras del pan pues como quieres pan y hermanos volteo yo para donde estaba el vehículo donde estaba mi familia y una familia extra que traíamos ahí transportándola y volteo para decirles que se bajen y en eso la tempestad que venía ahí ya los había envuelto y se los estaba llevando la tempestad y yo me quedaba delante de aquella gente ahí se acabó la visión y de ahí empezó el Señor a moverme a todo esto entonces hermanos hermanas grávese esto se nos ha confiado el reino a usted y a mí se nos ha arrendado la viña tenemos que dar fruto piensen esto tenemos que dar fruto tenemos al Espíritu Santo en nosotros y nosotros debemos permitirle al Espíritu Santo que fructifique a través de nosotros si usted está aquí no va a salir como yo a sembrar o a cosechar usted va a estar aquí entonces dé fruto fíjese bien lo que le voy a decir no vaya a estar golpeando a sus hermanos como dice ahí envió a unos de sus siervos y los golpearon los maltrataron los mataron fructifiquemos no destruyamos la obra de Dios tenemos que dar cuenta de nuestra vida particular de nuestra persona de nuestros actos tenemos que dar cuenta y tenemos que dar cuenta de la obra de Dios venga conmigo y veamos que dice Mateo capítulo 10 versículo 7 en adelante oiga esto aquí entran ya los nuevos los que ahora tienen arrendada la viña aunque la viña se le se le arrienda a la iglesia la iglesia en su mayoría somos gentiles pero la iglesia tiene el fundamento hebreo el fundamento israelita porque dice la biblia por allá en efesios 2 20 ustedes son edificados sobre los apóstoles y los profetas teniendo a Cristo Jesús como la piedra angular todo nuestro fundamento nuestra base es israelita son judíos el señor Jesús en cuanto a la carne judío los profetas judíos los apóstoles judíos y de ahí para acá puros gentiles hasta este momento mire lo que dice ahí mateo capítulo 10 versículo 7 el señor ahora guiando a los que tenemos la viña arrendada dice el señor yendo o vayan y prediquen diciendo oiga esto el reino de los cielos se ha acercado piensen esto vayan y díganle a la gente el reino de los cielos se ha acercado esa es nuestra tarea esa es nuestra misión esa es la forma de hacer crecer el reino esto es para todos no es solamente de una persona es la expansión del reino el reino tiene que crecer y usted y yo estamos acá como los labradores responsables ya a los labradores malvados a los que no respetaron el convenio a los que no reconocieron el don de Dios a ellos ya los detuvo el señor y les quitó el reino y nos lo entregó a nosotros ahora nosotros debemos de dar fruto ahora nosotros debemos ser responsables y mire aquí usted mira a los apóstoles que son enviados por el señor y les dicen el verso 7 Mateo capítulo 10 versículo 7 yendo o vayan y predican diciendo el reino de los cielos se ha acercado oiga el reino de los cielos se ha acercado luego dice algo más ahí dice limpien o más bien sanen enfermos limpien leprosos resuciten los muertos echen fuera a los demonios de gracia recibieron den de gracia lo que han recibido gratis denlo gratis vayan y dígan a la gente el reino de los cielos se ha acercado ensanchen el reino de los cielos si me está entendiendo grábate esto en lo que acabamos de leer Mateo capítulo 10 versículo 7 yendo predicad diciendo el reino de los cielos se ha acercado piensa en esto piensa en ese espíritu de los hermanos que el señor jesús estaba enviando de los nuevos que habían arrendado ahora la viña del señor ve como van el señor les dice vayan díganle a la gente se ha acercado el reino de dios para que para que haya uno más que entre al reino de dios para que el reino de dios se vaya expandiendo no sé si me explico no sé si me explico no es asunto nada más de decir yo me voy a congregar en esta iglesia tú tienes una responsabilidad a ti se te ha confiado la viña te la arrendaron a ti y el señor que esperaba que Israel diera fruto está esperando que nosotros demos fruto fíjate bien está esperando que nosotros demos fruto yo no sé si te has dado cuenta a donde quiera que tú vayas a un negocio te atienden de maravilla porque así les ponen las condiciones a las personas que van a trabajar ahí ahí le dicen mire aquí el cliente es primero y usted tiene que recibirlos con una sonrisa usted tiene que ser amable y si usted no llena esas condiciones no le dan el trabajo o en el primer día le dan su pago y lo corren y uno sabe y uno trabaja así en el reino de Dios nosotros debemos buscar la manera que cada quien esté feliz que cada quien se goce que cada quien se sacie que cada quien salga de este lugar bendecido ahora piensen esto no le parece que nosotros muchas veces llegamos a la iglesia llegamos al negocio y como que nos vamos a satisfacer nosotros como que no estamos haciendo un trabajo para Dios como que Dios tiene que hacer algo por nosotros y los demás también no hermano perdóneme no es así usted tiene un trabajo que hacer o de lo contrario usted va a ser desechado usted va a ser desechada yo voy a ser desechado si yo no hago lo que Dios quiere déjeme decirle va a haber por ahí un drogadicto tirado ya por 20 años a Dios no le Dios no tiene problema Dios no tiene problema en levantar a ese drogadicto que ha estado tirado ahí por 20 años y ponerlo a hacer el trabajo que hace Rafael Rodríguez en otras palabras la viña tiene que dar fruto Dios tiene que recoger el fruto el reino de los cielos se tiene que extender se tiene que expander Dios tiene que levantar cosecha así esté usted o no esté así esté yo o no esté usted no es indispensable yo no soy indispensable nosotros somos bienaventurados en formar parte del reino de los cielos el señor le llamó a usted y dejó de llamar a miles y a millones pero le llamó a usted el señor me llamó el señor me llamó a mí y dejó de llamar a millones en ese día esto hermanos no es por méritos Dios nos llamó Dios nos escogió aquí estamos debemos saber que estamos haciendo algo tenemos que hacer la gente que no conoce a Dios tiene en su mente que es lo que voy a hacer en este día cual va a ser la obra del día que obra buena voy a hacer en este día algo bueno tengo que hacer en este día eso piensa la gente que no conoce a Dios y nosotros conocemos a Dios nosotros tenemos el Espíritu Santo que podemos hacer vamos a comenzar aquí donde es más fácil aquí entre los hermanos porque muchas veces no nos miramos con esa bendición muchas veces como que nos miramos y nos da lo mismo quien es este pues quien sea no hermano no es alguien especial pero es guatemalteco pero el Señor lo llamó y a ti mexicanito que te importa pero este es cubano y a ti que te importa el Señor lo llamó por eso dice el Señor no juzgues a otros no juzgues al criado ajeno dice el Señor porque juzgas al criado ajeno dice el Señor no juzgues a mis sirvientes quien eres tú para juzgar a mis sirvientes si yo lo levanto lo dejo caer soy yo y a ti que te importa dice Dios no se si me explico así dice la palabra de Dios acá usted y yo debemos servir a los hermanos y a las hermanas con una sonrisa como está hermano Dios le bendiga gloria a Dios que no me habla pues que no te hable que no me responde que no te responda eso asunto tú tienes que dar cuentas tú vas a tener que dar cuentas del arrendamiento que el Señor te ha confiado te ha confiado su viña es su obra no se si me explico a poco ya me perdí hermano hermana este es el reino de Dios esto tiene que verse más bonito más bonito pero le digo como que nos acostumbramos a cumplir con algo que pudiéramos empezar a hacer las cosas como debemos hacerlas no es que yo me llevo con ciertas personas y porque con las otras no porque no este no es un lugar donde se nos permita cada quien tener nuestro club nuestro grupo no Señor como le digo de pura misericordia nos llamó el Señor y déjeme decirle de parte de Dios hay muchos que fueron buenos cristianos y que de pronto se descuidaron y ya no están en el camino de Dios así lo dice el Señor como cuando se para una mosca de esas moscas medias atarantadas no las has visto hay unas moscas muy ágiles hay unas medias atarantadas y se ponen cerca de ti y les das así con la uña mira así y así nos va a hacer el Señor si nosotros no estamos haciendo lo que agrada a Dios y nos vamos a salir por cualquier cosa porque alguien no me habló porque el pastor no me visitó y nos vamos a salir por cualquier cosa y tú crees que Dios va a correr por ti no va a correr por ti simplemente no te importó la obra de Dios te llamó el Señor no lo valoraste el Señor te dio un lugar especial no solamente en la iglesia en su reino porque el día que creímos en Cristo ese día se inscribió nuestro nombre en el libro de la vida somos importantes de parte de Dios me entiendes hermano tenemos que hacer algo que de aquí en adelante antes de irte vayas a cada hermano a cada hermana Dios le bendiga hermano Dios le bendiga hermano que bueno que vino nos gozamos porque eso no se ve eso no se ve cada quien viene por lo suyo y se va no somos individuales es decir no podemos estar separados somos ramitas del mismo árbol no se no se si me no se si me no se si me no se si me no se me no se si me recibimos la sabia del mismo árbol dice la Biblia somos bautizados por un solo espíritu en un mismo cuerpo el espíritu nos unió al cuerpo de Cristo no podemos nosotros hacer nada por nuestra cuenta porque estorbamos la obra del Señor estamos unidos al Señor y si nosotros hacemos algo por nuestra cuenta nosotros estamos lastimando al cuerpo un día de esto le voy a platicar ahí dice la palabra del Señor hay de aquel que destruye el templo se está destruyendo a si mismo se está echando fuera el mismo me explico hermanos porque le estoy diciendo esto porque le digo hermanos estamos ya corriendo la última milla si no nos consagramos en este momento muchos no van a llegar y le digo hermano cada quien tiene que hacer algo cada quien tiene que buscar que el Espíritu Santo se mueva a través de él cada quien tiene que buscar que el Cristo glorificado que mora en usted que mora en mí sea el que haga algo a través de nosotros mire lo que le voy a leer aquí venga conmigo vamos a Juan al capítulo 4 gloria a Dios y vamos a leer del verso 27 en adelante gloria a Dios Juan capítulo 4 versículos 27 en adelante ya lo tenemos ahí se está refiriendo aquella ocasión cuando los discípulos y el Señor venían de trabajar de predicar de llevar la palabra y venían con hambre venían cansados y los discípulos vieron que el Señor se sentó junto al pozo de Jacob y los discípulos dijeron bueno el Señor viene cansado vamos a dejarlo que descanse vamos nosotros a traer comida a la primera aldea que encontramos y se fueron los discípulos a comprar alimentos y por allá se tardaron pero apenas se perdieron de vista los discípulos y ya el Señor estaba hablando con la mujer samaritana y ya se estaba ganando aquella alma el Señor y cuando vienen los discípulos solo vieron que aquella mujer dejó su cántaro y corrió y ellos llegaron y dijeron pues de que hablaba el Señor con aquella mujer que traía el Señor con aquella mujer porque estaba hablando con aquella mujer y además esa maritana no debería estar hablando con ella y llegaron y le dijeron Señor aquí tienes tu comida te trajimos comida y el Señor dijo yo ya comí yo me siento bien no necesito comida Señor pero seguramente no has comido y dijo el Señor yo tengo una comida que ustedes no conocen y ellos dijeron a poco esa mujer le trajo de comer y el dijo mi comida es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos eso me satisface a mí y eso le satisface a Dios mi comida es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos a ustedes les preocupaba el alimento y se desesperaron y fueron a buscar alimento y a mí me desesperaba atender a una almita y acabo de atender a una almita y esa almita ya se trajo a toda la aldea y viene toda esa gente que tremendo que a veces podamos nosotros pensar en nosotros e ignorar lo que satisface a Dios que podamos buscar lo que nos satisface a nosotros humanamente y que nos olvidemos de la satisfacción espiritual una vez más hermanos nosotros no estamos acá para reunirnos como mucha gente lo hace estamos acá porque donde quiera que estemos somos parte del reino de Dios estamos acá porque aquí nos reunimos para nosotros fortalecernos animarnos pero muchas veces como les digo eso no sucede entre nosotros mismos le aseguro que entre los que estamos aquí pueden venir hermanos o hermanitas con un problema moral o espiritual o físico y así como viene el hermano así se va como si a nadie le importara como si solo él solo ella lo sintiera y basta solamente un detallito simple no te levantes de aquí y te vayas como siempre levántate y antes de que te muevas para allá para afuera o para allá encamínate a saludar a todos tus hermanos alguien te va a mirar con amor te va a mirar con ánimo alguien te va a decir una palabra vas a sentir que no estaba solo que no estaba sola que todos nos reunimos aquí cada uno con diferentes situaciones pero vamos a salir sintiendo que hay alguien más que también está luchando y que nos venimos a reunir y que estamos luchando nuestra batalla y que salimos pero salimos sabiendo que hay más hermanos que se unen con nosotros que oran por nosotros que sintamos que estamos unidos piensa piensa nada más y date cuenta que te quedas sin saludar a muchos hermanos a poco tú no eres el que necesitas pero tú puedes dar un saludo una sonrisa que sepamos hasta que somos del mismo grupo porque de pronto no sabemos si es visita y son hermanos ya de aquí de la congregación cambiemos las cosas hermanos dejemos la rutina y comencemos a vivir una experiencia cada día póngase de pie y vamos a hablar con Dios Amén